Que Hugo de Agones, aquí ya está comentando, les sean bienvenidos al primer video 2.0 en el canal y esta vez va a ser pues con nada más y nada menos que Injustice que vamos a continuar con la historia donde la habíamos dejado en el último capítulo dejen que me como un poquito los cascos ah, ahí estamos vamos a seguir con la historia ¿Listo para probarlo? ¿No podremos estarlo más? ¿Sistemas en línea? Ya estoy conectado Flash, ¿Listo? Estoy en eso Muy bien, hay que subirlo La plataforma sigue sus biomarcas y los traerá de vuelta Listo, estoy vibrando en la frecuencia correcta ¿Cómo estamos? La contención funciona y los niveles se disparan Maravilloso No sé si darme una palmadita en la espalda O darme una patada Maravilloso Pelear contra de estos Para encargarnos de ir rapidito Maravilloso 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 No sabes con quien entre entretene ¡Joder! 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 Bien, perfecto. De nada, seguimos. Toma. Perfecto. Una vida menos para nosotros. Todavía no nos queda una. Y ya el... Vámonos. Paramos. Uh. Paramos. Toma. Toma. Baja bola. Con piccundita. Uy, uy. Que me gana, que me gana. Tengo que cuidarme. Vaya, si no, nos gana. Y ya sabe como es la cosa, ¿no? No. Preparamos. El placer es todo mío, Slade. Ojalá los titanes pudieran ver esto. ¿Qué opinas, Cyborg? Como el tuyo, pero mejor. Es el hombre, no la máquina Luthor. No importa. No importa. No. Ok, este Luthor es bueno. Supongo que deberíamos estar peleando con él. Pero lo debe estar confundiendo con el Cyborg de su dimensión. Bien. Lo más probable. Ya sea como sea. Estoy dando una paliza. Una. Ok. Toma. Vamos a demostrarles que nuestro traje es mucho mejor. Y fue que sí. Obviamente no tengo tantos poderes aquí. Podería atacarlos. Pero... Es que hasta ahora pues no... No conozco muchos movimientos. Y... Algumas personas. Conozco así de... Harley Quinn y demás. Pero... Por ejemplo, el Saiyan no conozco. Y... Y pues no hay como... Que se muerta la bomba y eso. Que... La mayoría de los braños se repiten. Bien. Una. Con su especial. La Super Genki-Dama. De Luthor. Es lo que parece la Super Genki-Dama. Vamos por aquí. Perfecto. Tu lo pediste. Tu tambien. Esto se va a poner serio. Esto se va a poner serio. Vente de ahi. Eso. Toma. Uy. Bien, también. ¡Bien! Tres. ¡Bien! Tres. ¡Bien! Bueno, 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 bueno... Bueno, 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 bueno... Déjate en ganas... Por que ya lo que te queden es nada. Estamos listos. ¡No! Perfecto. Un problema con el despedir. Descansa, Cyborg. ¿Batman? Bienvenido a os, hombre de hojarata. Muy bien. ¿De qué me perdí? Es una larga historia. Se arriesgó mucho al venir aquí. ¿Por qué? Tengo que sacarlos de ahí. Ahora. Una milísima. Y ya se está muriendo. Muy bien. Aceleremos tu transportador y apuntemos el láser hacia nuestra dimensión. Y volvamos con refuerzos. Seguro yo puedo... No hay tiempo. Hace cinco años, un evento trágico les costó la vida a millones. Abrumado por la culpa, debido al rol que ocupó en la destrucción, se volvió loco. Se convirtió en un agente del caos. Un enemigo de la paz y la seguridad. Pero ya no hay más. El número de la insurgencia va apagando sus crímenes. Esto no me está gustando. A la 6PM, hora local. Batman será ejecutado en la isla Stryker. Derrá el peor la misericordia de su alma. Oh, van a matar a nuestro Batman. La ayuda tendrá que esperar. Rescatar a Batman acaba de volverse prioridad. Es una trampa. Obviamente. Entonces tendremos que ser sigilosos. ¿Ah, sí? ¿Y cómo? Con el teletransportador. La propiedad de Stryker está equipada con antiteletransportación. Pero solamente cubre el edificio. Solo es cuestión de sacar a Batman de ahí. ¿A través de una pared de concreto? Me anoto. Necesitarás una distracción. Algo que mantenga Superman ocupado. Déjenmelo a mí. El teletransportador es mío. Soy el más calificado para programarlo. Y no puedo infiltrar en sus filas. Voy contigo. ¿Tú y yo trabajando juntos? Eso ni loco. Para acceder al atalaya desde la tierra es por el Salón de la Justicia. Y si te descubren, necesitarás a alguien que te cubra. No te estoy pidiendo permiso. Pero vas a hacer lo que yo diga. Comunicaciones tendría que estar ahí. Rediríjelas como dijimos. Yo me voy a encargar de los códigos de acceso. Cuando termines, no olvides... No es la primera vez que me infiltro al niño. Ya sé el plan. Entonces respétalo. Cualquier historia que tenga nuestras contrapartes, entre nosotros no hay. Ya descargué tu historial. Trataste de matar a los titanes de este mundo. Un par de veces nada más. Entonces no esperes ningún cariñito de mi parte. Te veo en el teletransportador en 15. Ok. Ahora no. ¿Ganduela? ¿Estás enfermo o qué? ¿Estás enfermo o qué? Ah, no. Bien. ¿Sigue en pie lo de esta noche? Perdón. Tengo que cancelar. Nuevas órdenes. ¿Desde cuándo eso te detiene? Sí. Hemos tenido... Momentos salvajes. No, no es cierto. Eres uno de ellos. Veré si puedo encontrar tu botón de apagado. La muere eso. No, no sé. Es puntuadamente. Pero esta va a apagar. Por chismosa. Toma. ¿Este mapa? ¿Este mapa no lo había visto? O creo yo que no lo había visto. A ver, este por aquí se va. Se fue la primera bola. Ese... Ese no sé quién es. Ese no sé quién es. Este por aquí lo he visto. Ok, vamos por aquí. Toma. ¡Una gatita! Vamos. Mataje de hermosa a la gatita. ¡Uh! Saco sus garras. Eso me gusta. No saquen sus garras. Vamos por aquí. Toma. 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 ¡Data! 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 ¡ Después de que no! ¡No! ¡No vemos. ¡Data más está homosexual. No me ve. ¡Ahí está! ¡Poner fuera! ¡Ay Dios, Catúbela! Perfecto. Una menos. Bueno, sigo encendido. ¡Oops! ¡Oops! Cyborg a la Mujer Maravilla. Encontré un doble de mí. Entendido. Enviaremos refuerzos. Wonder Woman fuera. No te distraigas. Solo te hackeo tu red neural. ¿Qué te parece si te devuelvo el favor? Una batalla de dinero. De verdad. Como hombres. Bien por mí. Sin poderes. Bueno, dice. ¡Macho! 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 ¡Toma! ¡Toma! ¡Macho! ¡Oh! 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 ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! 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 Cuidado, cuidado. Ya sabemos lo que pasa de este lado. ¡Suegos, buenitos! ¡Dale! ¡Cácil! ¡Toma! No me lo quiero gastar, pero al máximo No me lo quiero gastar porque este me está dando batalla Justo en la... Toma Vamos, 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 nos está complicando la cosa Toma No, no, no Toma A volar No, no Hazme el favor A bien, eso a tu casa Y ahora, voy a dejar No, si, salgo Buena realidad Mirámos Me ha adelantado un super... Ahora no te lo padecen Mala lección Mala lección Salí volando por los aires, se tira vida Ativa mujer Toma Toma ¡Mala lección! ¡Mala lección! ¡Mala lección! ¡Mala! ¡Oye, ley, 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 ley! Que bien se me mata, a mí Acabado Continuamos Paleado Definitivamente así no me veo bien Llegaste antes a él ¿Otro contrato perdido? Este fue personal Yo creía que nada era personal para ti Él lo hizo personal cuando me torturó No Muy bien Vamos a continuar con Deathstroke Creo que me da tiempo Ya está, tengo el control del teletransportador No puede ser tan fácil Cuando tu cyborg intentó hackear mi red neural Expuso sus protocolos de seguridad Robaste su contraseña Me estás empezando a caer bien ¿A dónde vas? El plan era quedar No voy a tardar ¿Qué irá a hacer ahora? No lo sé Si él dijo que está bien Es suficiente para mí Sí, me pregunté ¿Y si lo que le pasó a Lois le pasara a Iris? Al principio tenía sentido La gente mala tiene lo que se merece Pero ahora Superman no creo que mate a Batman Solo es carnada Para atrapar al verdadero Batman ¿Y entonces qué? ¿Recuerdas lo que le hizo a Green Arrow? Algo no anda bien No hay teletransportador ¿Necesitas ir a algún lado? ¿Cómo? Bien hecho Bien hecho Bien Nilo Perfecto ¿Vas a perder, héroe? Así es Acá vemos ¿Por qué? Allá está Allá está Un señor marciano Peter marciano ¿No? No, no 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 Cuidadito con Shazan y su rayito Eso, eso Toma Malo, malo Ya ha visto el hombre Ah, con rayito, ¿no? Toma, pues Tágate mis balas Tágate mis balas Toma Tágatela Ah, que me gané Soy Dexter Pómetela No No me salió No me salió No me salió Toma Toma Me va a ganar Me va a ganar Ya lo vi todo Ya lo vi todo Ale Hacerle de Mucho, mucho Eso Eso Vamos, vamos Más daño Reparo Apada Eso Uh, 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 uh Le voy a ganar, le voy a ganar Sí Y una vallita Casi, casi Uh Sigue siendo un niño En realidad Y Flash Ah, creo que Flash Fue para la auto-wet No, es cierto Hora de la venganza ¿Qué irá a hacer De esto? Algo no está bien Deathstroke Deja de hacer eso No importa lo que hago Sino lo que hice ¿Qué? ¿Qué? Ok, esta parte Me llama mucho la atención Quiero ver lo que hizo Deathstroke Vamos a sacar por allá Joder, Deathstroke Salen un poquito más rápido Ok, me puso lento Toma Toma ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, Flash? No merece la rapida, ¿no? Uy, ahí sí Voy, sí Tágate el Deathstroke Y Siempre es bueno usar Todo el escenario a tu favor Todo lo que puedas Usado Para sacarle la mayor cantidad de sangre A tu enemigo Yo creo que por este lado Alguien puede sacarlo Así que tengo que tener Mucho cuidado Toma Toma Perfecto Menos mal que lo guarde Terminemos rápido Que tengo justo donde te quiero Menos mal que guarde Para el Waker Y en la campaña Hay que guardárselo Porque sí La mayoría de ellos Lo sacan cuando Menos de los veras Ok, uno más En serio, lo fallé Toma Ya correré La carrera, chico No sirve para aquí Para pelear Se acerca el final Y tienes asiento En primera fila Hay que moverlos ¿Qué hiciste, Slade? El reactor está en estado crítico La primera regla de guerra Elimina comando y control Este satélite es la clave Contra el régimen de Superman Me lleva La misión entera está en riesgo Superman es mi prioridad No tu Batman Batman, soy Cyborg Tenemos la atalaya Pero hay un problema El reactor va a explotar ¿Apuedes detener? Imposible Tienes 90 minutos Así estamos en posición Batman, fuera No Tendré que teletransportar a todos Bien, caballeros Estoy muy ocupado, Luthor ¿Qué quieres? Necesito a Deathstroke ¿Para qué? Me parece que los tres ferries Tienen un prototipo Que podría permitirme Volver a convertir La tectonita de Batman En un arma Necesito que me lo traigas ¿Y Batman está enterado de esto? No Porque insistiría Que solo él puede usar el arma Necesito hacerlo Batman es el rostro De la insurgencia Si muere La insurgencia también Lex Luthor arriesgando su vida Para salvar a Batman Quiero creer en eso Envía las coordenadas Harleen, pon a tu gente en posición Mantengan ocupados A los policías que puedan Si señor Bats Yo me encargo Si señor Bats Le recojo el traje De la tintorería Le encero el batimbovil Libertad Va a matarme Yo no me preocuparía Tanto por él Muñeca hermosa Hay que irnos Batman Te va a descuartizar Quizá pueda arreglarlo Pero no sé cuánto tiempo Me llevará Partes del panel de control Se diseñaron para que trabajen Con los implantes neurales De Cyborg Hay que seguir intentándolo Para él Puede ser la única forma De volverlo Que sea rápido Frost Voy a lo de Stryker Descubrí anomalías Como lágrimas en el tejido Del espacio-tiempo Recibí tu mensaje Ve al punto Creo que estos son los lugares Donde llegaron los duplicados Aquí puede ser la fuente De la transferencia La insurgencia Todavía no lo sé Es solo una teoría Superman no quiere teorías Necesita hechos ¿Para esto viniste a verme? Envíale las coordenadas a Flash Él podrá confirmar tu teoría Más rápido que nadie Hecho ¿Hay algún... ¿En serio tan fácil? Un trabajo detectivesco Pero llegas tarde Bueno Vamos contra las chicas de hielo Frozen De Frozen ¡Suscríbete al canal! 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 Nooo No sé si será para aquel lado o será para este lado El golpe que voy a hacerlo traspasar de un terreno a otro O sea, a un escenario a otro Pero... Listo, le voy a dar Igual, sigo como antes, sin gastar el poder supremo o el mayor Porque si no, en cualquier momento me sacan Wraker Y no cuento Con puntos para defenderlo Y lo pierdo Y eso dura Así que me lo guardo Toma Toma Muy lento, muy lento, muy lento Me va a nadar Toma Uuuu No se ha tocado Unas balitas Toma Toma Un bailecito con la espada Unas balitas Toma Y... Uy Otras balitas Sí Ahora lo hicimos Ok, continuamos No estoy impresionado Me da rabia porque no siguen lo que dicen los subtítulos, pero... No importa Final... Se parece al arma Cyborg, lo tengo Envíame con Luthor Entendido Espero que valiera la pena Batman ¿Estás listo? Quedan 45 minutos Estamos en posición Muy bien Eh... Al parecer pues vamos a seguir con lo que sería Batman de la otra dimensión El que se está enfrentando al Superman malo Así que, pero eso lo vamos a hacer para el capítulo que viene Así que, espero que les haya gustado Si es así Recuerden que le... Si le dan me gusta Comenten o comparten De verdad que Me animan un montón A seguir A continuar con estos videos A continuar jugando Eh... Subiéndolos a Youtube obviamente Así que, espero su apoyo y espero su... Me gusta Bueno, sus comentarios Y... Bueno... Sin más, me despido Hasta la... Próxima... O próximo video Próximo gameplay Espero que les haya gustado el 2.0 Primera vez que lo hacemos en el canal Pero no será la última A partir de ahora Pues intentaré hacer todos los videos con 2.0 Los que no pueda, pues... Ya... Ya sabrán cuáles son Para prepararme más que todo Para aventuras de Yacha Para los últimos capítulos Que lo quiero hacer en directo Pero todavía No les prometo nada Así que nos vemos En el próximo gameplay Sayonara